Por causa de tu amor cristiana, que es que a parar enfermería, sin yo tener seguro que... Siete de la mañana con ocho minutos, siete con ocho, aquí estamos de nuevo, soy el doctor Rubio. Un abrazo a todos nuestros radio oyentes y televidentes, ya saben que estamos en el Perú entero, aquí buena, aquí comienza Buena Salud. Esta es la radio de Lima, por supuesto, siete con nueve minutos, hoy voy a entrevistar a tres grandes especialistas durante estas dos horas, que voy a acompañarlos hasta las nueve de la mañana, 212-5353, nuestros teléfonos aquí en la capital, para que usted se pueda comunicar y hacer la consulta que usted desee, para seguirse informando, hacer un contacto con el especialista que tenemos entrevistando, así que, esta es la radio de ustedes, después, esta es la radio de Lima, capital. Muy bien, vamos a comenzar hablando de la vasectomía. Bueno, pues estamos en el mundo tratando de hacer una correcta planificación familiar, usamos una serie de métodos anticonceptivos, los hombres y las mujeres, o las mujeres y los hombres, algunos permanentes, otros temporales, algunos con inyecciones, con pastillas, hormonas, pero hoy vamos a invitar al doctor Marco González, quien es médico urológo de una institución que se llama Urozen, porque vamos a hablar de la vasectomía, hay gente que decide ya no tener más hijos, mantiene su relación y lo que hace es hacer un corte, o que le hagan un corte, que el urológo le haga un corte a unos conductos diferentes, doctor, que es un conducto diferente, que es un conducto por donde los espermatozoides van camino a mezclarse con el líquido que forma la próstata y las glándulas seminales, y en conjunto hacen este contenido que se llama el semen, ¿no doctor? Así es, bueno, para reiterar, gracias por la invitación, y sí, bueno, la vasectomía, una muy buena opción, una muy efectiva, muy segura también, ¿a quién satisface la vasectomía? Yo creo que a la pareja, global, sí, porque permite un desarrollo tal vez un poco más cómodo de la vida sexual, sin la preocupación de... Ayer estuve viendo la vida de Celine Dion, Celine Dion es la hija número 14 de una familia, y Celine Dion fue la solución de todos, ¿no? Esas cosas que hay que apostar al futuro, Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito, ¿qué cosa es la vasectomía, doctor González, en qué consiste, cómo es ese procedimiento, y luego hablamos de cómo la solicitan, en qué momento hay que solicitarla? Perfecto, la vasectomía es un método de planificación familiar, de tipo quirúrgico, y también hay que tener en cuenta que es definitivo, o sea... Es definitivo, ¿no? Así es. Existen otros, algunos otros métodos, técnicas que permiten luego recuperar la función del transporte de espermatozoides a través de diferentes, pero bueno, hay que entender la vasectomía como tal, como una cirugía definitiva. Para contestarle la curiosidad de alguna persona, y si una persona que tiene vasectomía decide nuevamente tener otro hijo porque tiene otra pareja, ¿qué le queda? Por vía natural puede optar por una cirugía de reversión de vasectomía. Tratar de reversión, y si no, sacar espermatozoides con una aguja del testículo, ¿se puede? Las otras opciones son que la persona que prevé y quiere hacerse una vasectomía puede almacenar espermatozoides. Ah, muy buena, muy buena, y aparte tempranito para darles esa. Usted quiere hacerse una vasectomía, le queda en plan B, congela sus espermatozoides. Ah, es un banco SM. Yo estoy pensando hacerlo en este mes, doctor. Perfecto, bienvenido para... Pero no voy a ir a la vasectomía, solamente voy a congelar 7 con 12 minutos, ya sabes, estamos hablando sobre vasectomía, este método anticonceptivo definitivo que tenemos los hombres para no seguir teniendo hijos, para no seguir teniendo hijos. Muy bien, entonces, y ese corte separa en dos cabos, ¿no? Sí, es importante mencionar que es una... Es una cirugía, bueno, realmente cirugía menor, se puede hacer en un consultorio, no necesita un estudio prequirúrgico, ¿ok? Basta con reconocer al paciente que no tenga... ¿Dónde es en el corte, están curiosos por saber dónde es el corte? Es en el testículo, cerca al testículo. En el escroto, que es la piel que contiene los testículos, ¿cierto? Y se ubica con las manos y se moviliza. Los hombres podemos sentir, ¿no? Nos tocamos en todo el conducto, todo ese cordón, ¿qué pasa ahí? Ahí va el conducto de frente. ¿Qué grosor puede ser un conducto de frente? ¿Con el grosor de una cañita, de sorbete, de gaseosa? Casi, aproximadamente unos 5 milímetros. 5 milímetros, más o menos ese grosor, ¿no? Así es. Y ahí van acompañado una arteria, una vena también, sus vecinos, ¿no? Sí, realmente el deferente forma parte del cordón espermático, pero no vamos a abordar todo el cordón espermático. Basta con movilizar el deferente lo más superficial a la piel escrotal posible para que la incisión y la manipulación sea mínima. Vamos a describir un poquito. ¿Cortan un centímetro, por ejemplo, sacan un pedacito de un centímetro o solamente hacen un corte y lo separan y lo doblan cada extremo, cada punta que sale ahí? De preferencia hay que sacar un segmento de deferente. Hay que sacar un segmento, ¿no? Exactamente, de aproximadamente centímetro y medio, ¿ok? Y como algunas maniobras adicionales podemos doblar los cabos restantes. Porque la naturaleza trata de buscarlo de nuevo a la otra punta, ¿no? Sí. Y se han visto casos que se vuelve a recanalizar, doctor. Existen, ¿existen alguna evidencia de que se recanaliza? Igual sucede en la ligadura de trompas, ¿no? Puede ser. Se recanaliza. La naturaleza tiene su memoria, pues es sabia. Así es. Tiene su propia sabiduría y la vuelve a buscar y lo canaliza. Así es. De pronto usted cree que no va a tener un hijo si su esposa o su compañera está encinta. Así es. Y bueno, realmente algunos urólogos pues tienen maniobras adicionales, como le digo, el quemar cada cabo con un electrocauterio que obstaculiza a la luz y, bueno, y la ligadura misma, ¿no? Del deferente. Muy bien. Si usted quiere hacerse una vasectomía, tiene la oportunidad de llamarnos. Llámenos al 212-5353. Soy el doctor Rubio, estoy aquí hablando con el especialista, el médico urólogo, el doctor Marco González, quien me acaba de decir que ayer hizo una vasectomía a una persona de 33 años porque ya tenía dos hijos. Tan jovencitos, doctor, se pueden hacer una vasectomía. Realmente no existe ninguna indicación clara acerca de la edad. Basta con que el deseo de la persona esté... ¿Qué le pregunte el urólogo a la persona, al joven que va a hacerse una vasectomía? Yo la vez pasada tuve un paciente de 75 años que se hacía la vasectomía. 75 años estaba haciendo vasectomía porque no quería tener más hijos. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta que le hacen ustedes al que viene a hacerse la vasectomía? Le preguntan por la estabilidad de su familia, le preguntan por el número de hijos, le preguntan si está seguro de su esposa, ya no hay más posibilidades. ¿Cómo es esa conversación, doctor? Bueno, sí, es importante tener una conversación previa en la cual, de primera mano, tiene que el paciente entender que esto es una cirugía y que es definitiva. Esa es la primera idea. Algunas otras preguntas o información adicionales... ¿Y hay alguno que se desanima en el consultorio, doctor? Sí, por supuesto, sí he tenido... ¿Cuándo usted le explica? Oiga, sí. ¿A partir de aquí usted...? Claro, no. O sea, entendieron que era definitivo, entendieron que podían tener algunas otras alternativas y tuvieron que posponer su cirugía después de dejar una muestra de semen para criopreservación, ¿ok? Ah, pero sí dejan... Pero sí se hicieron la vasectomía, ¿ok? Lo que pasa es que la entrevista previa a la cirugía posiblemente le dio otra información adicional... Ah, qué bueno. ...que no tenía. Entonces, antes de hacerse la vasectomía, recibiendo la información, decidió... Yo estoy seguro que después de la entrevista, muchas personas van a tomar esa decisión. Van a tomar la decisión de hacerse la vasectomía. Y otros también la tomarán, que no. Pero hoy es un día de decisiones. Lo importante es convertir esta entrevista en algo útil, ¿no? Que el concepto de la entrevista vaya a crear una historia en usted. Muy bien. Entonces, las personas, generalmente, ¿qué dicen? Ya estoy completo de familia. O te dicen, no tengo plata para seguir manteniendo más hijos. ¿Cuál es la palabra clave que usan ellos? Que ya tengo los hijos... Suficientes. Que planee. Ah, que planearon. Exactamente, ¿no? Entonces, son prescientes que tienen dos, tres hijos. Y que, bueno, ya vieron realizada, pues, su deseo genésico como pareja, ¿no? Entonces, toman esta decisión. Es importantísimo la información que yo tomo en el consultorio, como, por ejemplo, el conocimiento de la pareja, que muchas veces ayuda, que no es determinante, pero que ayuda en la toma de esta decisión. ¿Y usted conversa con la esposa también? Normalmente no van a la consulta. Ah, vienen solos ellos. Me ha tocado parejas que vienen solicitando la información, pero la mayoría viene solos. ¿Y le ha tocado, doctor, el tema de que de repente tiene un amante y no quieren tener hijos por afuera también? Eh, sí, pero bueno, es información que a veces... Vamos a conversar de esto mucho más cuando volvamos. Llámenos, llámenos al 212-5353. Vamos a ver si la vasectomía se hace por el asunto de la familia de la casa o porque no queremos tener hijos fuera. 212-5353, nuestros teléfonos aquí en Capital, la Radio de Lima. 7.18 en todo el Perú. Luego me dirán cómo estamos de temperatura. ¿A nadie le importa qué piensa usted? 7.21, 7.21. Estamos aquí en Capital, la Radio de Lima. Soy el doctor Rubio. Estamos en Buena Salud, ya sabe usted, todos los domingos estamos de 7 de la mañana a 9 de la mañana, entrevistando a los mejores especialistas de nuestro país y conversando los temas médicos de una manera tan sencilla que podamos comprenderlos todos. No hay necesidad de ser médico ni de ser profesional de la salud. Simplemente somos seres humanos que debemos conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Muy bien, estoy hablando con el doctor Marco González, quien es médico urólogo y estamos conversando sobre la vasectomía que es un tratamiento quirúrgico definitivo para no tener más niños. Los hombres nos hacemos la vasectomía. Las mujeres se hacen la ligadura de trompas. El equivalente en el hombre es la vasectomía que consiste en sacar un pedacito, un segmento, un centímetro del conducto deferente que es un conducto, es un tubito, es un tubito que lleva a los espermatozoides del testículo a mezclarse con el líquido prostático para que conjunto formen el semen. Y ahí viene la pregunta, doctor, ¿la gente que se hace vasectomía eyecula? Por supuesto que sí. Esto es el temor que deben tener algunas personas, ¿no? Así es. ¿Y voy a tener eyeculación o no? Así es. Realmente el contenido del testicular de los espermatozoides es menos del 20% del total del eyeculado. Entonces vamos a explicarle un poquito a la gente. ¿La eyeculación son 3 centímetros? ¿Cuántos centímetros son una eyeculación? Normal más de 1.5. 1.5. Entre 1.5 o 2 centímetros. 3 centímetros en promedio. Es una cucharadita. Así es. La cantidad de una cucharadita de té. Eso podría ser, eso es más o menos la cantidad que los hombres eyeculamos. Este líquido que después de una relación sexual o una masturbación los hombres, ¿cómo se dice? ¿Escretamos? ¿Cómo se dice una eyeculación? Eyecula. La eyeculación es salir hacia afuera. Eyecular, ¿no? Ese líquido, ese líquido son 3 centímetros máximo, 3 centímetros cúbicos, que son una cucharadita. Y ese líquido, ¿de qué está compuesto? Está compuesto del líquido seminal, que es el lubricante. Está compuesto de secreciones que vienen de la próstata, de la uretra, de las glándulas, alrededor de la próstata también. Forman el jugo ese líquido. Así es. Y a ese juguito se le agrega los espermatozoides que vienen... Del testículo. Del testículo. Exactamente. Lo único que se prohíbe es que lleguen los espermatozoides. Así es. O sea, el líquido siempre va a estar... El resto de secreciones están presentes. Están presentes. Eso hace, dice usted, un 20% lo que viene del testículo. Así es. Por lo tanto, es casi imperceptible. O sea, no se siente. Exactamente. El hombre va a sentir el mismo placer, va a disfrutar igual, va a mojar a su pareja o él se va a mojar. Igual. Igual. O sea, realmente hay que entender que no tiene ningún tipo de repercusión desde el ámbito endocrinológico. Es decir, ni hormonal, ni del deseo sexual, ni que tienen que ver con la erección. No se ve afectada la erección, la eyaculación es prácticamente la misma o realmente no hay ningún cambio en el ámbito sexual mismo. Correcto. Lo único que no tiene espermatozoides y no va a poder procrear. Exactamente. Eso es lo único. El resto va igual. Exactamente. Todavía hay otra curiosidad y los mitos. Esos espermatozoides que ya no salen, ¿va a hacer daño al cuerpo? No. Podrá preguntarse mucha gente. Seguro que está preguntando. No, simplemente siguen produciéndose. ¿Y a dónde van? Quedan atrapados en los conductos espermáticos y luego terminan reabsorbiéndose. Se reabsorben, ¿no? Que eso es lo maravilloso del cuerpo. El cuerpo está cambiando células todos los días. Hay células muriendo todos los días. Debería haber un cementerio en el cuerpo. Pero visto que no existe un cementerio. Es decir, esta maravilla es la naturaleza. Lo vuelve a reabsorber. Lo reabsorbe. Lo reabsorbe o también, ¿cómo se llama? La mitosis es la que la célula vieja se divide en dos y salen dos células jóvenes. La apoptosis que es la muerte. La apoptosis que es la muerte. Es la muerte. La muerte anunciada. Así es. Ajá. Va desapareciendo. Hay células condenadas a morir y se tienen que morir en el momento, en la hora y en el minuto que está programado. Y desaparecen. Así es. Qué maravilla del cuerpo. Esta es una cosa espectacular. Estuve viendo esta mañana una película que tienen que verla. Se llama El Cambio de Wayne Dyer. El Cambio. Y dice, desde que te hicieron hasta los nueve meses tú no aportaste nada. Gracias. Todo lo dejaste que lo haga la naturaleza. Y lo hizo perfecto. ¿Me entiendes? Así es. ¿Cuándo la malogramos? Desde que nacemos. Desde que empezamos. Porque ya comienzas. Alimentar de más. Claro, todo lo hizo perfecto. Todo. Los nueve meses son perfectos. Nadie aportó nada. Todo lo hizo la naturaleza. Muy bien. Entonces, tienen que ver esa película. Muy bien, doctor. Quedamos en que no van con la esposa generalmente, no van con la compañera. Casi siempre los hombres van solos a esta consulta. Así es. Ya no se apará para agarrarnos porque van solos. Y el aporte de la mujer, la mujer, cuando van con la mujer, si alguna vez ha visto usted que han ido con su esposa, y la mujer también empuja y dice, sí, sí, córtate, hazte ya, no tenemos más plata, aquí quedamos. ¿Cómo es la cosa? Yo creo, es que entienden como pareja que realmente hay muchos beneficios, ¿no? No vamos, realmente desde el punto de vista económico también es importante. Es más barato que otros tipos de métodos anticonceptivos. La mujer ya no va a estar sometida a medicamentos de índole hormonal que también tienen efectos adversos. Entonces, ellos entienden a la vasectomía como el aporte del varón a la planificación familiar, ¿no? Y una muestra de amor en la pareja también. De hacerlo responsablemente, ¿no? Exactamente. Lo correcto es traer hijos al mundo que uno pueda alimentarlos, quererlos, abrigarlos, educarlos, orientarlos, etcétera. Que eso sería lo correcto, ¿no? Así es. Muy bien. 7-27, ¿cómo estamos ya? De llamadas 2-12-5-3-5-3, nuestros teléfonos en Lima, 2-12-5-3-5-3. ¿Cuánto tiempo dura esta operación, doctor? Además, me ha dicho usted que se hace en el consultorio, es una operación muy simple. El conducto está muy cerca a la piel, los dedos lo podemos tocar, los hombres tocamos eso. Y entonces, ustedes hacen un cortecito a la piel y ya se encuentran con el conducto. Sí. En Urozen hacemos una técnica que se llama vasectomía sin bisturí. Existen pinzas específicas para este tipo de cirugías que lo que hacen es abrir menos de un centímetro la piel del escroto y tener ahí a la mano el deferente, poder cortarlo y ligarlo, ¿no? Es una cirugía de 15, 20 minutos. O sea, se va a su casa el paciente. El paciente llega. ¿Puede tener relaciones ese mismo día? De preferencia no. No. ¿Cuántos días tiene que estar sin tener relaciones sexuales? Bueno, a ver, ahí hay dos cosas. Empezando que por lo menos una semana para no tener ninguna complicación de la cirugía, ningún hematoma, el escroto, específicamente actividad física, no necesariamente la sexual. Entonces, se recomienda esos 7 días. Luego puede retomar a sus actividades normales. Ahora, es importantísimo tener en cuenta que este paciente que se hizo la vasectomía tiene por lo menos todavía que tener que cuidarse con un método de barrera por lo menos o tres meses o el equivalente a 30. Eso es interesante. Vamos a traducir eso. Si usted se hace la vasectomía hoy día, ocho días usted no haga nada para que la cirugía vaya cerrando, cicatrizando, pero todavía usted no está estéril porque en el tubo pueden haber quedado espermatozoides y usted cree que porque lo hicieron en la operación ya en dos semanas o una semana más tiene relaciones sexuales sin condón, la embaraza a su esposa. Entonces, lo que recomiendan los urólogos es después de la operación, por lo menos tres meses, tres meses hay que usar condón. Exactamente. O la mujer tiene que estar con sus anticonceptivos. Exactamente. Y es el equivalente, tres meses o 25 a 30 eyaculaciones. Alguien que tiene una vida sexual un poco más activa, con mucha más frecuencia, posiblemente no va a llegar a los tres meses. Entonces, tradúzcame doctor, ¿por qué se quedan espermatozoides vivos en los tubos? En la vía, en el tubito pueden quedarse ahí, están viviendo tranquilos los espermatozoides, solamente esperar, esperando. Así es. Muy bien, ya tenemos una llamada, ¿cómo estamos controles? Sí, ya tenemos una llamada. Buenos días. Hola. Muy buenos días, doctor. Buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde me llama? Sí, mira, le habla Juan. No, Juan. Bueno, mire, estoy hablando de la región Cajamarca. Ah, qué bueno, de mi región, yo soy chotano, yo soy chotano, don Juan. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, doctor. Muy bien. Este, mire, este, el caso es este, mire, caso táctico. Yo me operé en 1997, ¿ya? Y en el 2012 sale mi esposa embarajada. No solamente me vino uno, después de tres años me vino el segundo. Y yo ya tengo una edad avanzada. Entonces, cuando me operé, justamente me operé, pues, ya no imagínense estar en los asfaltreos a los 60 años. ¿Qué edad tiene, don Juan, ahora? ¿Qué edad tiene hoy? Ahora tengo 74 años. 74 años. Y usted se hizo en el 97 la vasectomía. Sí, y estoy preocupado ahora porque, mira, tenemos que estar manteniendo, doctor, a niños, ¿no?, de 10, de 14, de 12 años, de 8. Entonces, eso es terrible. ¿Qué pasó allí, no? ¿Qué pasó allí? Por favor, porque me trae hasta desconfianza. Lo que decía, no, no, tranquilo, no tenga usted desconfianza. Los que tienen desconfianza ahora tienen el ADN, tenemos, ahora tenemos muchos métodos. Pero fíjese, lo que es... Pero cuesta mucho, doctor. Claro, lo que decía el doctor, contéstele a mi paisano cajamarquino. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Se está descrito la recanalización. Lo que usted comentaba, que se recanaliza, ¿no? Exactamente, y eso puede suceder en uno de 10.000 varones, perdón, procedimientos, ¿no? Uno de 10.000 vasectomías se recanaliza. Y mire, del 97 al 2012, ¿cuántos años pasó? 15 años. En 15 años. La naturaleza es la naturaleza. Así es. Es que hemos alterado a la naturaleza. Su conducto lo hemos alterado y lo vuelve a hacer. Ahora, hay que tener en cuenta algunas otras anomalías, como por ejemplo, doble deferente. Ajá. ¿Ok? Eso también es importante. El médico tiene que evaluar bien al paciente. Puede ser que... Pero yo creo que aquí... ¿Qué pensaría usted? En 15 años, el doble deferente ya hubiera... No, claro. Doble deferente significa que tendría usted dos conductos deferentes. Es una anomalía que no es anormal, simplemente que es diferente. Sí. Entonces, ligó usted uno, pero el otro se quedó. El otro se quedó. Ajá. Entonces, pero la recanalización es una... Es una opción. Probablemente con... Eso es lo que ha pasado con... Pero muy buena pregunta nuestro amigo de Cajamarca. Eso quiere decir que además Radio Capital está escuchándose todo el Perú. Muy bien. Vamos a un corte brevísimo. Prepare usted sus preguntas. Hay muchas curiosidades sobre la vasectomía. 212-5353. Nuestros teléfonos aquí en la capital. Volvemos. 35 minutos 7 con 35. Quiero darles una noticia. La gente estuvo en Piura esta semana y hay gente que quiere aprender la nueva medicina germánica, quiere aprender estos nuevos conceptos de cómo las enfermedades son programas biológicos. Yo quiero darles una noticia. El doctor Camero, el doctor Camero del Instituto de Neurointegración del Perú, va a comenzar un curso de dos meses. El 12 y 13 de agosto. 12 y 13. Es lunes. Lunes y martes. 12 y 13 son lunes y martes. De 6 a 9 de la noche. Son 8 semanitas. En 8 semanas tiene usted una información bastante avanzada sobre la nueva medicina germánica. Así que vayan preparándose. Luego voy a darles el teléfono. Ya sabe que va a dictarse ese curso en Lima. Muy bien. 736. Los amigos piuranos tenían curiosidad. ¿Dónde aprender eso? En Lima. En Lima. Muy bien. Vamos a seguir hablando. ¿Tenemos llamadas? Tenemos llamadas. Estamos hablando sobre la vasectomía, sus beneficios y sus no beneficios, el por qué y para qué debemos hacernos una vasectomía los varones. Muy bien. Tenemos la siguiente llamada cuando son 7 y 36 minutos de la mañana aquí en Lima y en todo el país. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, señora? Buenos días. Buenos días. La señora Zuni. Buenos días, doctor. Zuni. ¿Cómo está? ¿Cuál es su pregunta? Este, mire, hace tiempo he tenido muchas preguntas. Mi esposo se hizo la vasectomía. Yo ya tengo dos niñas. Ajá. Y, bueno, este, siento que después de la operación, no sé si es idea mía, el cambio de carácter. Pensé que tal vez por esa operación. Ajá. Los cambios hormonales, ¿no? Ya. Vamos a, vamos a... Zuni, Zuni, contésteme lo siguiente. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 44 años. 44. ¿El esposo qué edad tiene? 53. ¿Hace cuántos años se hizo la vasectomía el esposo? Hace 6 años. Hace 6 años. O sea, se hizo a los 47, a los 47 años. ¿Cuántos hijos tiene usted, Zuni? Dos mujeres. ¿Qué edad tienen ellas? Una de 11 y la otra de 17. Una de 11 y una de 17 años. Muy bien. Cuando tomaron ustedes la decisión... Voy a hacer una pregunta personal y luego la pregunta de la especialidad la hace el doctor. Cuando tomaron la decisión de hacerse la vasectomía, ¿usted participó también en esta decisión? ¿Lo conversaron juntos? ¿Los dos fueron a la consulta? ¿De quién salió la idea de la vasectomía? Claro que sí. Claro que sí. Yo lo acompañé. De modo que yo estuve en el consultorio con el doctor. Conversamos para ver si era posible hacerse. El doctor nos convenció prácticamente y tomamos la decisión de los dos y hacerlo porque ya teníamos dos hijas. Claro. Y usted ya tenía 38 años en ese tiempo. Cuando se hizo la vasectomía, usted tenía 38. Ajá. Exactamente. Estaba en riesgo de poder embarazar. Muy bien. Exactamente. ¿Y cómo es el cambio que ha notado? ¿Cuántos meses después de la vasectomía o cuánto tiempo después de la vasectomía usted nota que cambió su carácter del señor? ¿Cuánto tiempo después de la vasectomía o cuánto tiempo después de la vasectomía o cuánto tiempo después de la vasectomía? Serán a los seis meses. Al medio año nada más. Muy bien. Va hoy al doctor. Doctor, ¿le quiere hacer preguntas? Quiero mirarlo. Sí, tal vez algunos factores adicionales. ¿Sufre de alguna enfermedad? Buena pregunta. ¿Es diabético, es hipertenso, tiene alguna enfermedad al fondo? ¿Es sano? Sano, sano. ¿Ha mermado su trabajo, la calidad de su trabajo? ha mermado, ha cambiado, ha disminuido? No, normal, todo normal. Muy bien. Y su vida sexual de usted, ¿por qué nota que ha cambiado? ¿Hay menos vida sexual, hay menos interés? ¿Qué cosa es lo que ha cambiado? No, todo está bien, todo es el carácter. No, mira, que está más renegoncito. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Le ha hecho usted algún examen médico últimamente? ¿No ha visto si es diabético? ¿Los diabéticos tienen un carácter horrible? Ah, no, 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 no. Los hipertensos también. Es una persona sana, se ha hecho todos los exámenes hasta poco en endocrinología y todo ha salido muy bien. Muy bien, ¿en qué trabaja él? ¿A qué se dedica? Es este... militar. ¿Cómo? Militar. Militar, muy bien. Doctor, ¿qué otra pregunta de su especialidad? Bueno, importantísimo, ¿ha habido algún cambio de la masa muscular tal vez? ¿Hay problemas con el sueño? Buena, buena pregunta. ¿Aumentado de peso? ¿Está más obeso? ¿Está más delgado? ¿Hay menos músculos? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve usted? No, no, doctor, él está, es como es, está en actividad. Él usted tiene una actividad permanente. ¿Está más delgado? Como le digo, se ha hecho todos los exámenes en endocrinología y aquí está. O sea, físicamente usted lo ve igual, simplemente nota usted un cambio en el carácter y doctor, ya él tiene 53 años. Yo pensé que era por eso. Bueno, sí, hay que aclarar que el deferente, que es el conducto que se va a ligar, no tiene ninguna participación en el ámbito hormonal. O sea, no hay un cambio hormonal. Pero no estamos entrando en la andropausia, porque así como hay la menopausia, los hombres también tenemos andropausia. Sí, más este... ¿Podría estar hipogonadismo? ¿Cómo se llama? Hipogonadismo, es el nombre correcto. Hipogonadismo. Hipogonadismo. ¿Y por qué le he puesto ese nombre? ¿Se va achicando las gonadas? La función gonadal decae, exactamente. Cae. Incluso se llama hipogonadismo de aparición tardía, que es la que se relaciona con la edad en el barrio. Puede bajar la testosterona, puede bajar la producción de hormonas del testículo, por la edad, más no por la vasectomía. Así es, exactamente. Qué interesante, qué interesante. Y cuando existen esta condición, pues hay que evaluar si es que no tiene otras enfermedades crónicas, que dan hipogonadismo, el cambio de la masa muscular. Zuni. Zuni, ¿le ha hecho usted algún dosaje de hormonas masculinas, de hormonas a su esposo? ¿Han hecho alguna vez? Y si no, registre, porque hay que ir por ahí. No, doctor, eso sí no. Ajá, qué interesante lo que dice el doctor González. Pasamos los 50 y entramos a tener menos hormonas sexuales masculinas, y esas repercuten sobre todo nuestro comportamiento de varón. Sobre la memoria, sobre la memoria, la capacidad intelectual, sobre el ánimo, se vuelven un poco más irritables, hay disminución del líbido, las ganas de tener relaciones sexuales, hay disfunción eréctil. Bueno, es un cambio bastante notorio. ¿Y todos los hombres hacemos eso, doctor? No todos, no todos. Algunos con mayor repercusión. ¿La mitad de hombres siquiera del mundo o no? Por lo menos el 30, 40%. El 30, 40%. Por ahí tiene usted un dato, señora. ¿Qué es lo que debe hacer la señora Zuni, doctor? ¿Una evaluación por urólogo, por endocrinólogo? ¿A dónde debe ir? Nos ha dado información bastante buena. Es un paciente sano, no tiene comorbilidades, tiene buen aspecto físico. No tanto sospecharía y podonadismo, tal vez es un asunto un poco más de la parte emotiva, de la parte emocional, ¿no? ¿Quién sabe está sometido a estrés? Mayor responsabilidades. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está su vida de sus compromisos económicos, de trabajo? Exactamente. Y hasta acerca la jubilación. Comienzan una serie de temores, una serie de cambios también, ¿no? Así es. Pero nunca está de más hacer una evaluación urológica, porque, bueno, de todas maneras, igual el varón de a partir de los 45, 50 años empieza a hacer su evaluación. Nosotros en el Instituto de Neurointegración, por ejemplo, a mí me gustaría tomarle una tomografía de cerebro, sin contraste. Y la gente me dice, pero usted, no estoy mal de abajo, no de arriba de la cabeza. En el cerebro se registra todo. Gracias. Ahí hay signos de que algo, los cambios que estamos haciendo. Bueno, señora, Zuni ya sabe lo que tiene que hacer. Muchas gracias por su llamada. 743, tenemos otra llamada. Vamos con otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hablo de la señora María Elena. María Elena. ¿De dónde me llama María Elena? De la Agustina. Muy bien. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Bueno, no pregunta. Más que nada, mi esposo, le voy a decir que tenemos ambos ya 47 años. Muy bien. Él se ha hecho la ligadura aproximadamente a los 28 años, más o menos, después de que le tiene su segunda hija. Ajá. Ajá. Y, bueno, el problema era que yo no podía tomar anticonceptivos. O sea, todo me afectaba, me caía mal. Me chocaba el hígado, de repente tenía mucha inflamación con la té de cobre. Ya. Las ampollas me quitaban el periodo cada, creo que por un año. Ajá. Y eso era una cosa bastante chortosa para mí. Entonces, viendo esa situación, mi esposo optó por tomar ese método. A los 28 años, ¿no? Sí. Bien temprano. Muy bien. Y a partir de ahí, ¿cómo han ido las cosas hasta ahora? Para él todo estaba muy bien, hasta la fecha. Como le digo, nunca ha tenido ningún problema. Bueno, ¿y para usted? También, porque ya para mí ya, pues, no tener que usar los anticonceptivos, que era lo que a mí más me incomodaba. Ajá. Qué interesante. O sea, ustedes le encontraron una ventaja, estabilizó el hogar, estabilizó la familia. Aquí es. Y siguen adelante juntos. Qué bueno. Qué maravilla. ¿Y usted vio cambio de carácter en él, como la señora anterior que nos llamó? ¿Cambió su carácter? ¿Al contrario? Para nada. ¿Mantuvo su... Para nada. Él es una persona súper tranquila, relajada, trabajadora, nunca ha tenido ningún problema. Qué maravilla. Gracias por ese dato. Qué interesante, ¿no? Para que la señora anterior escuche que no la... La mastectomía realmente no te debe causar ningún cambio. Así es, ningún impacto negativo. Hay que buscar otra cosa que puede haber ahí. Y como le decía, por ejemplo, hace rato mencioné algo de la pareja, el acto de amor del varón. Muchas veces la medicación anticonceptiva a las mujeres trae repercusiones y el varón tiene que asumir esa responsabilidad. Claro, a veces las pone... A veces las sube de... La gente anda diciendo que las mujeres con los anticonceptivos suben de peso, cambian de humor. Hay gente que se pone... Hay mujeres que se ponen una ampolla y comienzan a sangrar todo el mes. Cambian las relaciones, los dolores de cabeza, toda esa cosa. Muchas gracias, Mariela, por su comentario que nos ha ayudado a aclarar muchísimo este tema. Qué bueno. Gracias por estar en Sintonía Radio Capital. Estamos aquí para servirla. Muy bien, seguimos adelante. Doctor, ¿nos vamos un bloque más? ¿Un bloque más? Sí, vamos un bloque más. Vamos a un corte brevísimo y vamos a conversar. Nos están pidiendo, doctor. Hay muchas llamadas para usted. Ya veis, ya motivó usted en el Perú, ya creó usted un problema en el Perú. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre las mitos y verdades de la vasectomía. Este método definitivo que consiste en sacar un segmento, un pedacito del tubito que lleva los espermatozoides del testículo hacia... ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la uretra? Sí, hacia la uretra. Desemboca, perdón, antes... A la... La próstata. ¿Dónde desemboca la miga? Se junta con un conducto de la próstata y llegan a la uretra. Y llegan a la uretra. Exactamente. Muy bien. Muy bien, así que vamos a seguir hablando 15 minutos más de esto. Volvemos. Soy el doctor Rubio aquí en Capital, la radio de Lima. La radio de Lima, Capital 96. 7, 48, 7, 48 minutos. La gente me está preguntando por el internet si yo me echo la vasectomía. No, porque tengo dos niños de... Tengo dos niños, una niña de cuatro años y medio y un niño de dos años y medio y todavía pienso tener algo más. Perfecto. Muy bien, ahí están los aplausos. Pero cada uno decide cómo debe planificar su vida. Muy bien, vamos a seguir hablando. Nos van pasando llamadas, por favor, porque este es un tema que interesa muchísimo las repercusiones. Claro, mucha gente podría después... También depende de sus creencias y la sensibilidad de cada persona. Porque puede ser que a una persona se hace una vasectomía y luego se desvaloriza. Se siente disminuido, se siente menos, como que cometió un error. O el sentimiento de culpa. Creo que el único ser del planeta que siente culpa es el ser humano. Todo estaba bonito hasta que alguien nos metió la culpa. No creo que los animales tengan culpa, no sientan culpa. La culpa nos ha hecho mucho daño. Muy bien, vamos a seguir hablando, doctor. ¿Qué otros cuidados, qué otras precauciones debe tener cuando ustedes toman la decisión de hacer una vasectomía a una persona? ¿Qué es lo que le recomiendan a los urologos y le dicen siempre y cuando usted haya hecho tal cosa ya podemos hacer la vasectomía? Realmente no existe ningún criterio previo. Ahí basta con el deseo del paciente y la determinación de realizarla, el conocimiento del método y realmente que si no tiene ningún mayor factor de riesgo que contraindique una cirugía pues está está indicada hacerla, no hay ningún problema. Y sí, algo también importantísimo como cuidado posterior a la vasectomía es realizarse la confirmación con un espermatograma. De 25 a 30 eyaculaciones posteriores o 3 meses posteriores a la vasectomía hay que realizarse un espermatograma que confirme que tenemos cero espermatozoides. Vamos a explicarle a nuestro público qué significa hacerse un espermatograma. El hombre va a un laboratorio especializado, se practica una masturbación en un cuarto cerradito, entrega esa muestra de su eyaculación al laboratorio y el laboratorio va a mirar en el microscopio si hay espermatozoides. Si no hay nada está confirmado de que esa vasectomía está bien hecha. Exactamente, tiene que el laboratorio decirnos que hay asospermia, es decir... Y eso se llama asospermia. A significa sin y sospermia que es espermatozoides. Muy bien, porque hay gente que tiene asospermia de natura, nacen sin... Por problemas de... Hay gente con alguna enfermedad que no hacen espermatozoides, son los estériles varones, ¿no? O los que tienen algún bloqueo de la vía espermática. O tienen algún obstáculo en la vía espermática, en la salida. Se han hecho su propia vasectomía natural. Tenemos ya una llamada cuando son 7 y 51 minutos de la mañana. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Su nombre y de dónde me llama, por favor? Leandro, desde Arequipa. Bien, gracias, Leandro, desde Arequipa. Muy bien, esta ciudad tan bella de Arequipa, me falta. Hace tiempo que no voy a Arequipa, voy a... a esta ciudad tan bonita que es ese centro de Arequipa. ¿Cuál es su pregunta, don Leandro? Bueno, a ver, es la siguiente. Lo que pasa es que a mí me operaron por una supuesta tuberculosis testicular hace más o menos unos 15 años, ¿ya? Sí. Pero, luego el doctor me dijo que podía tener una vida sexual normal y que... Bueno. ¿Esta tuberculosis fue en el testículo o fue en el... ¿en qué órgano? En el testículo. En el testículo. ¿En un solo testículo? Sí, en uno solo, en el... ¿Esta operación consistió en sacarle un testículo? No, no, no. ¿O un conducto donde fue el... ¿Se acuerda usted el diagnóstico exacto que le dieron? No, lo que sucede es que me intervinieron porque tenía yo materia en el testículo. Ajá, encontraron materia. Era una epididimitis. Epididimitis. Ese es el... Ese es la... Epididimitis. Luego, me dijeron todo y me dijeron que posiblemente haya sido la TBC testicular. Es más, me pusieron antes de tratamiento para la TBC posteriormente. Correcto. Yo no sabía que existía la TBC testicular. Muy bien, muy bien. Pero luego que pasó la operación todo con el pasar de los años, ¿ya? Mi... ¿Cómo puedo decir? Mi vida sexual ha cambiado un poco, ¿no? No sé si es una cuestión psicológica y yo he sentido que ya no... Era lo mismo para mí. Don Leandro, ¿qué edad tiene usted ahora? Tengo 49 años. 49 años. O sea, esta operación se hizo usted entre los 30 y... a los 30 y... 4 más o menos. Muy jovencito. A los 34. Y a los 34 años ¿ya tenía hijos usted? Solamente uno. Ya tenía un hijo. Muy bien. Después de esta operación ¿no ha vuelto a obtener usted hijos? No, la verdad no. Hubiese querido. Justamente viene el problema. Ajá, correcto. ¿Esta operación fue de un solo testículo, de un solo conducto, de un solo epididimo? Sí, sí, sí. De uno solo. Entonces, lo que yo me pregunto es no sé si capaz durante la operación el médico que me intervenió haya tenido alguna equivocación o que sea una... y me haya hecho un... este... ¿cómo se dice? La vasectomía, ¿no? ¿Cómo puedo yo...? Una ligadura. ¿Cómo quedó eso? Pero... Sí, si capaz una simple... Pero tiene el otro lado porque cada testículo tiene un conducto, el otro tiene el otro conducto, así que ahí había la otra posibilidad del otro, ¿no? Vamos a preguntarle al especialista. Doctor, hágale la... Justamente... Justamente eso quería saber, ¿no? Si hay alguna forma... Don Leandro, quédese ahí, quédese ahí para contestarle, va a hacerle preguntas el médico urólogo. Bueno, su consulta prácticamente va al campo de la fertilidad, ¿no? O sea, después de un antecedente infeccioso no ha podido tener hijos aparentemente. Correcto. ¿No? Posiblemente es una tuberculosis testicular. Este tipo de tuberculosis extrapulmonares llegan a los órganos a través de la sangre. O sea, no podemos negar que no haya habido infección en otras zonas o en el otro epididimo, ¿ok? Y la cirugía es netamente retirar el absceso que se forma ahí porque el tratamiento definitivo es el tratamiento médico antituberculoso que el señor menciona haber recibido. ¿No? Entonces, este, sería ideal haber realizado un espermatograma para, posiblemente confirmaríamos una sospermia, ¿ok? Y yo pensaría y optaría tal vez pensar que la causa sea un problema obstructivo de la vía de la vía espermática, ¿no? O sea, la tuberculosis Pero por la infección que hubo ahí ya no queda igual después de una infección el tejido que se ha infectado no queda igual, ¿no? Ya no, obviamente. Se queda fibroso. La tuberculosis forma mucha... Se obstruye. Sí, fibrosis y se vuelve todo un magma, una masa, ¿no? Entonces, posiblemente hay una obstrucción de la vía espermática. Y, me hicieron un espermatograma y me dijeron que la cantidad de espermatozoides no era la suficiente. Ahí está. Ahí está. Pero lo que también me preocupa es, digamos, de que la cantidad de, vamos a decir, de aculación que tengo no es la que solía tener, ¿no? que cuando yo era joven tenía bastante y después de la operación al año será o menos ya bajó bastante, ¿no? Bueno, yo vuelvo a insistir, ¿no? O sea, la tuberculosis puede afectar muchas zonas de la vía espermática causando obstrucción de la misma. Por eso es que el señor Leandro... Pero ahí está la... Él lo ha dicho claramente, Leandro ha visto disminuido el... El número de espermatozoides. Claro, la cantidad de... Por lo menos el 50% estaba disminuido. Si cada testículo forma espermatozoides y tiene su conducta, su vía expresa por donde envía, así es. ya la mitad no estaban saliendo. Así es. La mitad de un testículo que fue el afectado... Señor Leandro, sí, justo... ¿Qué debe hacer? Justo, yo atiendo pacientes con problemas de fertilidad, ojalá y tuviera la oportunidad de estar con nosotros alguna vez. Don Leandro, quisiera venir usted a Lima a entrevistarse con el doctor González que encantado le va a hacer una... Lo podemos ayudar en la clínica. Podría ser posible, ¿no? Incluso yo... Cuando venga usted a Lima, ahora registre usted su teléfono y vamos a dar el teléfono al doctor González al final y tiene usted una consulta aquí, que es una cortesía de Radio Capital y el doctor González. Encantado, seguro sí, para poder ayudarnos. Muy bien, muchas gracias por su llamada desde Arequipa. 7 con 58 minutos estamos hablando de... Tenemos una llamada más, tenemos una llamada más. Mire cómo están las llamadas, doctor. Perfecto. Buenos días, buenos días. Sí, doctor, permítame complementar la pregunta anterior de Casamarca. Ah, encantado. Sí, mire, doctor, ¿sabe qué? Para el examen que usted acaba de mencionar respecto, ¿no? Bueno, ese análisis, ¿tiene incidencia la cantidad de espermatozoides? Porque cuando yo medité la cantidad de espermatozoides, perdón, la análisis, Y a esa edad solamente ya tuve, pues, tres botas, por decirle, ¿no? Y entonces, con esa cantidad me dijeron que no era productivo en nuestras palabras. Entonces, la pregunta es, de acuerdo a la cantidad de espermatozoides, ¿hay un límite para decir a partir a quién te puede hacer un análisis que es, si tú en una menor cantidad no sale nada? Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a nuestro especialista. Muy bien, gracias, para reiterar. A ver, ¿cuántos espermatozoides eyeculamos, doctor, en una eyeculación de dos o tres centímetros cúbicos? ¿Cuántos? Deberían haber por lo menos más allá de 40 millones. Deben haber 40 millones para nuestro amigo de Cajamarca, o sea, en una gotita puede haber, en toda la eyeculación 40 millones de espermatozoides. Por lo tanto, en cada centímetro puede haber más de 15 millones cada centímetro. ¿Cuántas gotitas tiene un centímetro? 20 gotas. 20 gotas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos casi un millón 800 mil espermatozoides. Es suficiente una gota para... ¿Cuántos espermatozoides ustedes consideran que debe haber siempre ahí nadando para que sea posible una... Para fertilizar a una mujer? Se considera como límite inferior mayor de 40 millones. Entonces, este... Ahora, el asunto está en que el señor no tenía una buena muestra, ¿no? Por eso le negaron el resultado. Me dicen que tuvieron solo tres gotas y que con eso no podían... Su ediculación era muy poquita también. Exactamente. No podían tener la cantidad. Sí, bueno. Se pueden hacer algunos exámenes, ¿no? A pesar de que se necesita un solo espermatozoide, teóricamente uno bastaría, pero necesitamos millones porque se van muriendo en el camino. Sí, se van. Otros nacen... Otros están sin cola, otros están sin cabeza, hay de todo, ¿no es cierto? Así es. Y el mejor es... El mejor es el que va. Es el que... O sea, somos el producto del mejor espermatozoide. Del mejor espermatozoide. O sea, nuestro espermatozoide ha peleado contra todo y por eso estás ahí mirándonos, escuchándonos, trabajando. Muy bien. Entonces, ¿qué le podemos decir? Yo noto que el señor de Cajamarca está preocupado por la identidad de sus niños. ¿Qué le aconsejaría a un urólogo a una persona que se ha hecho la vasectomía hace 15 o 20 años y después ha tenido dos hijos? Bueno, tendríamos que... ¿Cómo le aconsejan ustedes técnicamente? Bueno, tendríamos que realmente preguntarle acerca si es habitual ese poco volumen de esperma, ¿no? O sea, si solamente para el examen tiene malos... Pero a esta altura él nos ha... Su preocupación de él, no veo por ahí, la preocupación de él es que tiene desconfianza que no sean sus hijos. Bueno, existen los métodos... Por eso, ¿qué cosa es lo que hay que hacer para que quitemos esa desconfianza? Porque el señor se va a enfermar desconfiando. Así es. Bueno, están las pruebas genéticas, ¿no? Las pruebas genéticas, ¿no es cierto? Se hace un ADN y comprueba y se sale y al contrario disfruta de la vida. Así es. Y qué bonito que le ha regalado el universo, la naturaleza, dos niños que ya tienen a su lado con no sé cuántos años, dos o trece años. Muy bien, muchas gracias, doctor González, extraordinario tema, hemos estado una hora discutiendo este tema. Nosotros vamos a un corte brevísimo, yo voy a seguir aquí en Radio Capital, ya sabe, hasta las nueve de la mañana. Nos quiere seguir por televisión, vaya usted al 15, al canal 15 en Claro o al 39 en Movistar. Y hay gente que nos está siguiendo por el mundo entero, ya sabe usted. Capital. En nuestra señal digital 3.1 capital.pe. Soy el doctor Rubio. Muchas gracias por la invitación. Sin teléfono primero, doctor. Sí. ¿A dónde deben llamarnos? Me pueden ubicar en Clínica Urosen, las vías son el Facebook, Twitter. Urosen, ¿con C o con Z? Uroseta. Urosen. Urosen, con Z. Exactamente. Entren a la página, entregan a Internet. Tenemos una central telefónica. ¿Y dónde? ¿Cuál es el número? El 713-1153. 713-1153. 513. 713-1153. Muy bien. Ya saben, el doctor González está para servirlos. Yo voy a darles el teléfono luego. Se va a dictar un curso de nueva medicina germánica.